Este congreso busca dar la oportunidad a que los investigadores y las distintas instituciones y sectores puedan dar a conocer los programas, planes y proyectos que se han desarrollado a fin de promover el desarrollo del sector agrícola, de mejorar la competitividad y aportar al proceso de transformación productiva del sector. Este congreso es promovido por Reactívate Santander y tiene la idea de integrar a todos los actores de la cadena productiva del sector agro a fin de que muestren experiencias exitosas, de que nos muestren cuáles han sido los avances, cómo ha sido ese proceso de innovación, que muestren el proceso que han desarrollado desde sus distintas instituciones para mejorar la cadena productiva, para generar valor y transformarlo en competitividad y productividad para las empresas y para el sector agrícola.